Buenos días y cordial saludo para todos los televidentes. Fueron 54 viviendas afectadas por la explosión que se presentó este fin de semana, justamente el sábado a las 6 de la mañana en una estación de servicio de gasolina en la localidad de Suba. Hoy vamos a hablar de los mitos y verdades a la hora de tanquear nuestros vehículos. ¿Cuáles son las precauciones y las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta? Por eso nos acompaña el director del Cuerpo Oficial de Bomberos, el Espedro Manosalva. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, recordemos que una estación de servicio de gasolina es un escenario donde estamos expuestos a riesgos como incendios y explosiones. Por esto sí es necesario acatar las recomendaciones de no fumar, de no usar equipos electrónicos, porque estos pueden generar una chispa que genera un incendio, una explosión. Y tercero, pues ante cualquier incidente no operarlo nosotros mismos, sino llamar a la línea 1-2-3, la línea única de emergencias, que es lo que permite activar el esquema operativo de la alcaldía y, por supuesto, los bomberos oficiales de Bogotá que están preparados para este tipo de emergencias. Director, vamos a acercarnos a este vehículo, que es uno con los que ustedes atienden las emergencias, especializado en materiales inflamables. ¿Cómo está dotado? ¿Qué tiene de especial? Bueno, esta es una unidad técnica en materiales peligrosos, única en Latinoamérica y el Caribe, con su recurso humano y sus equipos para atender temas químicos, nucleares, biológicos y radiológicos. Estamos con el bombero Diego Ramírez, que hace parte del equipo y, pues, tiene también, está usando un equipo aluminizado que permite, pues, brindar mayor protección al bombero de Bogotá. Muchísimas gracias, director. Y nos habla usted de Diego Ramírez, el bombero que tenemos aquí. Muy buenos días. ¿Qué tiene de especial este traje? Bueno, muy buenos días. Este es un traje aluminizado. Este es un traje con tres capas. Esto nos permite acercarnos mucho más. a un incidente con fuego y, lógicamente, pues, resiste altas temperaturas. Bueno, muchísimas gracias. Y justamente estamos hablando de este tema por el incidente que se presentó el día sábado a las seis de la mañana en una estación de servicio de gasolina. Y vamos a hablar realmente qué fue lo que pasó, cuál es la emergencia que hubo detrás de esto. Sargento William Díaz, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Gracias. El día sábado el equipo de investigación de incendios fue activado para analizar la explosión que se presentó en la localidad de Suba. Se hace el procedimiento de investigación de incendios, se toman fotografías, se analizan videos, se toman versiones de las personas aledañas. Se llega a la conclusión que es un container que fue adaptado para la venta de comidas rápidas, el cual funcionaba a base de gas propano. La explosión se presentó porque había una fuga de gas propano al interior y una chispa, posiblemente una de las neveras que estaba funcionando al interior, fue la que generó el punto de ignición para la explosión del container. Este es el vehículo del equipo investigativo del Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿Qué tiene de especial? Es un equipo adaptado con tecnología, tiene equipos y una oficina móvil para llegar al sitio de los incidentes, incendios y explosiones que no sean un atentado terrorista. Hacemos todo el análisis para tratar de ubicar la zona a punto de origen y la causa de esas emergencias. Muchísimas gracias, sargento. Adicionalmente, es muy importante que todos los televidentes tengan en cuenta a la hora de encontrarse en una estación de servicio de gasolina, apagar el motor, pero también apagar las luces. No se trata de apagar el celular, sino abstenerse de usarlo mientras están ubicados en estos puntos. Continúen ustedes con más información y nos vemos más adelante.